... Inauguración del nuevo acceso a la ciudad de Roca de calle Alsina por Ruta 65. El 20 de junio quedó inaugurada una nueva obra en la ciudad de Roca. Pavimento, luminarias, semáforos y derivadores en una nueva vía de comunicación de acceso por la Ruta 65. Bueno, buenas tardes a todos. Feliz Día de la Bandera. Y bueno, le damos la bienvenida al señor Intendente y las muchas gracias por esta obra que se acaba de inaugurar. Por cómo ha cambiado el barrio San Martín y Villa Obrera. A San Martín le falta un poquito todavía, pero a usted lo queremos como gobernador, así que esperemos que nos deje un buen intendente para que nos termine el asfalto. Y otra cosa que quiero decir, porque seguramente esto se va a ver en todo Río Negro, para los que no viven acá en Roca, yo pienso que nosotros dejamos de ser un pueblo y hoy somos una gran ciudad y se lo debemos a usted, señor Intendente. Hay una verdadera multitud esta noche típica valletana a pesar de las inclemencias del tiempo en la cordillera que nos está acompañando en la inauguración de una obra que imaginamos, soñamos hacerla el año pasado y que apenas cortamos la calle cuatro meses y medio para asfaltar un kilómetro y doscientos metros. Doce cuadras de asfalto de cemento como tiene que ser. Pero no solamente como tiene que ser para poder circular vehículos pesados en uno de los ingresos más importantes a la ciudad de General Roca, el ingreso por la ruta chica de la calle Damas Patricias a la calle San Juan, sino que en ese tiempo la empresa no solamente tuvo que remover la tierra, hacer la planimetría, todos los trabajos de consolidación del terreno, sino también el municipio tuvo que hacerse cargo de cambiar todos los caños de agua y de cloaca que la provincia lamentablemente por estar fundida no pudo cambiarlos. Imagínense ustedes si nosotros hubiéramos tenido que esperar lo que esperaron los vecinos de la calle Don Bosco o allí frente al Casino Crown en la calle Bolivia un año y medio para cambiar apenas una cuadra de caños que no funcionaban. No lo hubiéramos terminado nunca esta calle. Y sin embargo, con los recursos que recaudamos todos los meses, con la ayuda de ustedes, con esa compenetración, con esa conjunción, con esa confluencia entre pueblo y gobierno, hemos podido cumplir en términos con cada una de las obras que prometimos. Y no se imaginan todavía de acá a fin de año, en estos seis meses que quedan, la cantidad de obras que tengo aquí delante mío para irles yéndoles una por una con las fechas de la inauguración. Y digo con las fechas de la inauguración porque es muy importante hacer una obra, pero tan importante como verla hecha es cumplir con la palabra empeñada. Yo les prometí a todos ustedes que no solamente iba a faltar toda Villa Obrera, lo más que pudiera del barrio San Martín, debemos cuadra de asfalto del barrio San Martín. Estoy seguro que el año que viene San Martín también va a estar totalmente asfaltado. Estamos casi cerca de la mitad del cementado del canal principal de Riego, la que va desde la calle Junjuy a la calle Vinter, con dos puentes nuevos sobre la calle Vinter, con una red troncal de cloacas que avanza desde el barrio Industrial y de Islas Malvinas y termina en la ruta 22. Así como hicimos la planta de tratamiento allí en Gómez que no contamina sobre la barda, hicimos toda una red troncal nueva, dos redes troncales y una planta impulsora en el sector este de la ciudad. Al día siguiente que inauguremos esa red troncal, vamos a completar las cinco cuadras de asfalto con cemento en la calle Avenida La Plata, que ustedes saben que fracasó, falló, porque el canal grande está mucho más alto que la calle. Hemos terminado el pavimento del barrio Aeroclub, hemos terminado el pavimento del barrio Santa Rita, hemos terminado el pavimento del barrio San Galletano, hemos terminado el desagüe de la calle Güemes, el desagüe de la calle Bolivia, vamos a inaugurar el otro ingreso que todavía nos falta a la ciudad, tenemos el de la calle Jujuy, la calle Mendoza que estaba asfaltada pero que era muy angosta, vamos a hacer una autovía nueva como la calle San Juan, el ingreso principal por la Avenida Roca, la calle San Juan y faltaría solamente la calle Damas Patricia que vamos a esperar, anoche lamentablemente hubo un accidente, vamos a esperar que se amplíe la ruta 22 para hacer el ingreso por la calle Damas Patricia. Vamos a inaugurar el primero de septiembre el puente de la calle Vinta, vamos a inaugurar el refugio del área protegida, para que mucha gente pueda ir a ver los restos paleontológicos que están en esa área. Vamos a inaugurar la ampliación del museo Lorenzo Vinter, vamos a inaugurar también el primero de septiembre la ampliación del archivo municipal, el patio nuevo con escalera incluida y como corresponde con una gran rampa en el INBA, el Instituto Municipal de Bellas Artes. Vamos a ampliar la biblioteca de la Rivera y también la vamos a inaugurar en el mes de septiembre. Y vamos a finalizar totalmente el asfalto e integración etapa 3 y vamos a comenzar y ojalá que podamos terminar también, aunque lo veo difícil por el tiempo que nos queda, todo el asfalto e integración etapa 4, que son 50 cuadras más. Con lo cual, solamente en asfalto hemos hecho lo mismo que se hicieron en 50 años antes. 570 cuadras nuevas de asfalto para General Roca, con estas 50 que pensamos inaugurar. Todas estas obras que fui leyendo una por una, porque seguro que de alguna me iba a olvidar, las podemos hacer porque estamos trabajando juntos. Estar en acción es eso, queridos amigos, queridos vecinos. Gracias Roca, gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.